Y preguntarle qué podemos entender del posicionamiento de estos líderes. ¿Ven que el chavismo ya ha perdido la elección o el resultado todavía está muy abierto? Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta invitación. Yo creo que la prohibición a Alberto Fernández, como usted bien señala, un expresidente de la izquierda, es parte de una campaña que se ha desarrollado durante meses para poner cualquier tipo de obstáculo posible a la oposición, para hacer una campaña libre y para que la comunidad internacional sea capaz de verificar y observar lo que está pasando en el día de las elecciones. Entonces, después de descalificar a la Unión Europea y otras personas, es un paso adicional. Hoy en día prohibieron unos medios adicionales de emitir en este periodo. Así que es parte de una campaña, posiblemente preparando el robo de la elección, pero complica mucho el escenario. Claro, quería preguntarle también en caso de derrota del oficialismo, ¿qué tipo de papel, qué tipo de presión real podrían llegar a ejercer los líderes de izquierda sobre el chavismo? El presidente Lula de Brasil, el presidente de Petro de Colombia, ellos dos han expuesto su apoyo a un proceso electoral libre. Lula salió hace unos días con unas palabras muy duras diciendo que cuando uno pierde una elección se va y objetó también a las palabras de Maduro prometiendo o prediciendo un baño de sangre si la oposición ganara. Entonces, yo creo que la comunidad internacional, todos los países democráticos, el mundo occidental, todos tienen que presionar para reconocer los resultados de las elecciones y para permitir un conteo con observadores de la oposición. Esto también se puede prohibir o limitar en gran escala. Y podríamos vernos en un escenario más ajustado de lo esperado en el que ninguno de los dos actores, tanto la oposición como el gobierno, aceptaran los resultados que podríamos ver en ese momento. No sé si del lado de los aliados de la oposición también ha habido algún tipo de pronunciamiento. Sí, bueno, todas las encuestas en los últimos tiempos, y hay unas encuestas que son realmente confiables, incluso en un país autoritario como es Venezuela, han señalado que la oposición está ganando a Maduro por un margen muy amplio, 20, 30 puntos porcentuales. Así que si Maduro al final saca una victoria y hay prohibiciones a los observadores que la oposición está intentando poner en todas las mesas y todas las urnas, yo creo que va a ser bastante sorprendente. Yo creo que Maduro nunca fácilmente va a dejar el poder, entonces va a depender mucho de cómo reacciona el pueblo venezolano, el ejército, si hay, digamos, divisiones en el ejército, en las fuerzas armadas, y también la reacción de la comunidad internacional.